Hola, hola, amores míos, de antemano pues le pido disculpas porque sé que el afro mío está vuelto un etcétera, aunque se vea bonito, él está vuelto un etcétera, pero de todas formas quería grabar este videíto antes de que se me complique un poquito más el horario. Pero muchas de ustedes ya saben que he entrado a mi noveno mes de embarazo y quizás por eso pues se me vea un poquito la carita ahí medio redondita, pero bueno, me siento súper bien y así que quería dejarle este videíto que ha surgido después del video de los productos de belleza de mayor de 20 dólares que no volvería a comprar que hice, en la cual muchas de ustedes me solicitaron que hiciera un videíto con productos del cabello que no volvería a comprar, pero para darle una nota positiva, pues lo que voy a hacer, les voy a mostrar algunos productos que no volvería a comprar y de igual manera les voy a mostrar algunos que sí volvería a comprar y que ya lo he comprado en más de una ocasión. Así que sin más, manos a la obra. Antes de mostrárselo, amores míos, quiero decirle que no voy a entrar en detalles muy profundos para que el video no sea súper largo, sino que simplemente son productos que probé, que son productos que compré, probé y a la Fromeo no les funcionaron. Bueno, esto es un video basado única y exclusivamente en mi experiencia personal. Recuérdense que lo que me pruebo a mí no necesariamente le va a probar a usted y lo que no me probó a mí no quiere dejar dicho que a usted no le va a probar. Y estoy más que segura que les voy a mostrar algunos productos que a ustedes aman, pero que simplemente ya yo no volvería a comprar. Comenzando con productos que podemos conseguir en nuestros supermercados locales aquí en la República Dominicana. Sí, vivo en República Dominicana que muchas creen que no me voy a mostrar. El primer producto que les voy a mostrar pues es el Chocolacio. Tengo toda la línea de esta marca dominicana que se consigue pues en los supermercados de todo el país. Simplemente el olor es divino, pero a la Fromeo ni fu, ni fa. Lamentable, ¿no? Otro producto que también se consigue en los supermercados aquí en la República Dominicana. Este es de macadamia y colágeno. Este también tengo toda la línea completa. La probé durante como tres semanas y ni fu ni fa. Este otro es de la marca Organics, ¿verdad? Sí, de la marca Organics y es la línea que se supone que es para cabellos rizados. Que es el Cucú Oil. Yo la compré completita y no me funcionó. Es como que tú te la pongas y yo la usé durante dos semanas también en su momento. Este se está acabando. Dos o tres semanas creo que yo le doy a los productos antes de descartarlo. Otro producto o más bien dicho otra marca que es que Dios mío tengo que obligarme a no volver a comprarla porque de diez productos que compro siempre me prueba uno o dos como mucho. Y estos son los productos de Carol's Doerr. Definitivamente no compraría jamás ni nunca la línea de Monoi. La línea de Monoi. Mucho menos compraría la línea Tui que la compré cuando me puse color el pelo rojizo. No me probó. Y no volvería a comprar la línea Hair Milk tampoco. Aunque de esta sí me probó el Styling Butter. El resto de la línea no me probó. Y solamente les estoy mostrando un producto de cada uno porque tengo la línea completa. Dice acondicionador, living, shampoo, etcétera, etcétera. Sí. I know. Otro producto que definitivamente no compraría nuevamente es de la marca Curls. Yo creo que por la luz no pueden verla y no voy a estar acercando y alejando. Este se llama Goddess Curls y es como que para darte la definición a los rizos. Es como un gel. Pero que yo le puse esto cuando iba de viaje o no sé cuándo. Y no, simplemente no me enamoro como para volver a utilizarlo ni mucho menos para volver a comprarlo. Y ya para concluir con productos que no volvería a comprar. Muchas de ustedes sabrán que tengo una relación de amor y odio con los productos de Shia Moisture. Porque es que no todo me prueban. Hay algunos que me prueban por un tiempo pero luego me dejan de probar. Y simplemente digo, bueno, pues no lo vuelvo a comprar más. Uno de los que nunca me probó es este Tahitian Noni Almonoi. Que es el de la etiqueta verde. Este mire el ching que usé porque el rince me dejó el pelo como un garrote. Y no había manera de yo desenredarme el afro mío. Y luego estos dos que luce, me los llevé inclusive en mis vacaciones, en mi viaje. Son estos que al pelo rizado, a la comunidad del pelo afro le encanta. Son los Coconut and Hibiscus. Sí, yo lo he usado muchísimo. Me lo llevé, le digo a mis vacaciones, a Disney. Y luego me lo llevé de vacaciones. Sí, fine, funcionaron. Este tengo que usar mucho acondicionador para poder desenredarme el pelo. Pero simplemente no los volvería a comprar. ¿Me entienden? O sea, son bien, pero no me han cautivado como a la mayoría de las personas. No sé si es que es para un rizo un poco más suave, un poco más suelto. Pero simplemente no los volvería a comprar. Y otro producto que tampoco voy a volver a comprar. Y yo tengo inclusive una reseña en la que me gustaba mucho, mucho. No es que me disguste, ¿eh? Pero simplemente no lo vuelvo a comprar. Es el Core Hensin Smoothie de los Shia Moisture. Pueden ver que lo he usado bastante. Huele rico, pero simplemente no lo volvería a comprar. Porque siento que me hace mucho build up. O sea, se me acumula mucha cosa como blanca en el pelo. Y aunque no me lo ponga pegado del cráneo, me lo pongo como de ahí para abajo. Sí, es bien. Pero no es un producto que yo, ay, se me está acabando. Tengo que volver a comprarlo. No, es bien. Es simplemente bien. Pero no lo vuelvo a comprar. Capito. Así que ahora les voy a mostrar algunos productos que definitivamente sí volvería a comprar. De los que se encuentran en los supermercados dominicanos, pues sí volvería a comprar. Y lo he comprado muchísimas veces. Me gusta tenerlo ahí para cuando se me acaban los livings completamente naturales míos. Es el Rizo Elástico 48 Horas de Garnier. También de los que aparecen en los supermercados y son marcas dominicanas. También volvería a comprar el Silicone Mix, que es un tratamiento profundo que cuando yo no doy por coger lucha con el Afromi y necesito algo que me desenjare del cabello, es súper fácil. Yo sé que puedo contar con este tratamentico. Ya se me ha acabado. Huele súper rico. Y aunque tenga silicona y tal, me gusta mucho y me resuelve la vida. Otro producto que también volvería a comprar, pues es un básico en el cabello natural y es el 3M Naturals. Tanto el acondicionador como el shampoo los tengo y siempre me gusta tenerlo ahí. Aunque pasen meses sin usarlo, me gusta contar con ellos y los volvería a comprar. Otra línea que se encuentran en los supermercados dominicanos, pues la línea de Suave Professional Naturals. Ustedes lo saben que yo los amo. Es el de romero y menta de shampoo y acondicionador, que hasta Jordi se lo pongo a utilizar porque activa la circulación del cuero cabelludo. Definitivamente. Siempre, siempre los compro para tenerlo ahí. Otro que volvería a comprar es este de Cantu Chia Butter, que es con una fórmula nueva. Que no tiene sulfato, silicona, ni parabeno. Este, sí, lo volvería, lo he comprado dos veces y lo volvería a comprar de ser necesario. Uno que definitivamente, desde que se me está acabando, ya yo lo estoy pidiendo, es este Ojin Hairdue de Ojin Handmade. Yo le hice inclusive una reseña a este producto. Me encanta. Está, huele súper dulce, de verdad. Huele demasiado dulce para los gustos de algunas personas. Pero cuando yo me quiero rehidratar el afro mío, este es uno de los que más utilizo. Le voy a poner toda la información de los productos que volvería a comprar. Dónde lo consiguen los que compro en internet. Los que compro en los supermercados, pues en los supermercados. Otro producto que compré y volví a comprar de los Chia Moisture es este Styling Lotion de Jamaican Black Castor Oil. Ya lo he comprado dos veces y sin lugar a dudas lo volvería a comprar. Tengo una reseña en el canal también de estos productos. De los Chia Moisture también compraría nuevamente el Curling Hell Soufflé. Tiene esos truquitos para que funcione, pero creo que es bueno tenerlo. Para esos días en los que tú quieres que los tuits tengan más definición, pues a mí me gusta contar con esto. No lo uso toda la semana ni todos los meses, pero hay algún momento en el que quiero lograr un estilo X y esto me ayuda a lograrlo. Y la que se hace en Wash & Go, pues ese producto yo sé que le va súper espectacular. Otro producto que me gusta tener ahí, para saber que está ahí y que volvería a comprar, es el Not Today, el Kinky Curling. Va súper bien de acondicionador, va súper bien de living y me gusta saber que lo tengo disponible para mí solita. Y otro producto que sin lugar a dudas no lo compré, pero sí lo voy a comprar, es este de Mixology que se llama That's What She Say, It's Shea Butter Y Argan Oil. Esto fue de los productos que ellos me mandaron, que también tengo la reseña. Definitivamente acabé con él, limpiecito, y definitivamente lo voy a ordenar. Yo compré con mi dinero mío, de mi bolsillo, este acondicionador de Mixology, que es Extreme Hydration. Ya lo he usado dos veces y creo que cuando se acabe lo volvería a comprar también, porque pues es básicamente full, está básicamente full de productos naturales. Así que nada, mis amores, ojalá que este videíto no sea tan largo, pero que sí les dé una idea de cuáles son los productos que me han funcionado y cuáles son aquellos que lamentablemente, ya sea porque me prueben o porque simplemente no me terminaron de enamorar, no volveré a comprar. Recuerdense, o para las que no lo saben, estoy subiendo pues todo la mayor información al blog, que es stefafromio.blogspot.com Así que voy a tratar de ponerle un poquito de mayor información en el blog sobre este videíto. Así que en la caja de la descripción tendrán el link directo también al blog para que me visiten y también pongan su correo para que así les llegue todo lo que yo siga publicando en el blog. Déjenme leer sus comentarios, saber si el videíto les fue de utilidad y ojalá, ojalá que les sirva de guía y de referencia. También si tienen ideas de videos que quieran que yo les haga, déjenmelo saber para así anotarlo. Muchísimas gracias por ver este videíto y será pues hasta el próximo. Las dejo con un besito. Bye.